Hola, saludos. Tiempo para el deporte en Tele7. Comienza Deportes con R. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a actualizar datos y a contaros cómo viene el día aquí en la capital de la Safor, informativamente hablando. Atención a los runners porque seguimos con la semana especial dedicada a la micha maratósita de Gandía. Hoy tenemos muchos más aletas anónimos que van a estar en nuestras cámaras de Tele7, pero vamos a por la actualidad. Y vamos a arrancar con el Club de Fútbol Gandía porque la verdad es que en el conjunto blanque azul, bueno, existe cierta indignación tras conocerse que el partido que va a disputar el primer equipo del Club de Fútbol Gandía contra el filial del Alcoyano en la localidad de Alcoy se va a disputar a partir de las 10 de la mañana. Así que fijaros, ¿no? Con la que va a tener que afrontar la plantilla, el viaje del domingo, levantándose a eso de las 6 y media de la mañana. Se han convocado a las 7 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Ya sabéis que hay que estar una horita y media antes del partido que comienza a las 10 de la mañana y la verdad es que ha sentado bastante mal en el cuerpo técnico, teniendo en cuenta sobre todo el horario un poco nefasto y inaventable porque también, como diría el otro, pues se trata más bien de un horario de peñas. El caso es que el sueca también le ha sucedido esta situación. En ese partido nos decían en el día de hoy desde Suca que, bueno, en 20 minutos perdían ya 3-0. Así que esperemos que esto no le suceda al Club de Fútbol Gandía y el equipo entrenado por Rafa Gomar pueda sumar la victoria, pueda conseguir los tres puntos y además resarcirse de la última derrota cosechada el pasado fin de semana. Ya mañana viernes en la previa buscaremos la última hora de ese Alcoyano B Club de Fútbol Gandía, además pendientes de nuestro Players de Gandía y la Unión Deportiva Tabernes. Pero vamos ahora con lo que ha sido noticia esta semana en el mundo de la natación. El Natasio Sports Gandía se ha presentado este fin de semana ante la sociedad gandiense. Comienza la temporada 2013-2014 con muchas novedades y teniendo en cuenta el trofeo social del club que celebra, como es habitual por estas fechas, el conjunto gandiense, que presenta 114 nadadores y 7 másters con tres técnicos al frente de la dirección deportiva con Eduard Planas y con la novedad de los técnicos Verónica Montilla y Jaime Díaz. Además el club disputaba ese campeonato social con la participación de los equipos invitados del Natasio Don Tinien, del club Natasio Fénix Manises y el club Natasio La Alcudia. Se obtuvieron siete mínimas autonómicas de invierno, cuatro de ellas en las pruebas de 50 metros y tres en las de 100 metros. Y en cuanto a las mínimas autonómicas, cabe destacar a Gema Domenech y Arnau Ripolla a los 50, Joan Muñoz en los 100, Nacho Baix y Edu Polo en los 50 y 100 y todas ellas en el, en este caso en la modalidad de al aire libre, estilo libre. Así que enhorabuena para nuestros nadadores por estas marcas. Hemos hablado con Javier Muñoz, es el presidente del Natasio Sport Grandia y satisfecho por este inicio de temporada. Nosotros lo que intentamos hacer es consolidar la asistencia, por supuesto, a todos los autonómicos, que ya la tenemos, desde categorías de Benjamins hasta Absoluts, y el gran reto es el tema de intentar, ya hace algunos años que estamos aconsejando, que el Grandia, que el Grandia, la Ciudad y el Club Natasio y Esports estiguen presentes a todos los campeones de España, desde Aleví hasta Absolut, que es una tasca bastante complicada. Bueno, pues por supuesto que no nos vamos a olvidar de todos nuestros nadadores, les deseamos mucha suerte desde Deportes con R y esperemos que consigan sus objetivos todas esas marcas no autonómicas y yo también en el ámbito nacional. También queremos conocer las novedades, ¿no? Que presenta el club que preside Javier Muñoz, que por cierto afronta su último año de mandato en el Natasio y Esports Grandia y hay muchas novedades más allá del cuerpo técnico y con Eduard Planas al frente de la dirección deportiva. Ya sabéis que hace un añito nos dejaba tristemente Juan Conix, padre, el gandiense, que también llegó a estar dirigiendo a la Federación Valenciana de Natación y también la Federación Española de Natación y desde el club, bueno, pues están en este caso, bueno, pues tratando de poder rendirle un gran homenaje en las diversas travesías sanado que celebra la entidad gandiense. Bueno, el planter tècnic continúa igual, Eduardo es el que dirige ellos, está Jaime y Vero, los dos también son peces importantes. La novedad es que estamos intentando, a ver si en la tradicional travesía d'hivern, que ya está, l'any pasado le vamos a fijar a un de los padres de la natación también a Gandía, que era Juan Conix. Estamos intentando hacer una travesía, pues a parte de la lúdica de 200 metros, que es preuar el port, pues intentar hacer una travesía un poco más larga y que pudiera ser referente a la comunidad valenciana en cuanto a travesías liberta. Bueno, y ahora sí, atención a los runners, semana especial en Tele7, Michamaratos, Ciudad de Gandía, 10K. Toda la semana hemos conocido a los protagonistas, a los ganadores, a los marroquíes, a los mejores atletas locales y hoy también sigue siendo el turno para, bueno, pues escuchar a todos aquellos atletas que estáis ahí afeccionándonos, ¿no? El mundo del runner también estuvo presente en la 10K el equipo de los 40 principales. Antes de ver el reportaje que os hemos preparado para hoy, os recuerdo que el próximo día 1 de diciembre tenéis una cita en la localidad de Rótova con esa decimoquinta edición de la Cursa PEU a Rótova. Por cierto, las inscripciones ya las podéis realizar en la página web www.conchip.es y el 6 de diciembre, pues no hay que olvidar que tenemos también otra 10K aquí en la ciudad de Gandía. En este caso, la Cursa PEU al Raval. Ahora os recuerdo que las inscripciones son a 5€, así que daros prisa porque luego ya va subiendo los precios. Pero hoy vamos a escuchar ahora sí a los runners anónimos, hablamos con Tomás León de la Fundación Spurna, también hablamos con Xavi Blasco de la Letís Mesa Ford, tenemos a los runners de 40 principales, a Vicente Quiles, también runner aficionado de Gandía y a gente de Masa Nasa que también tiene familia aquí en la ciudad. Así que vamos a escucharles. Pues no tan bien como me hubiera gustado, pero porque no he podido hacerla regular como era el objetivo. Pero bueno, se trata de salir y sobre todo llegar. He conseguido ambas cosas y nada, seguir aprendiendo. Había sido un test, ¿no? Lo decías esta mañana en redes sociales. Sí, porque dentro de tres semanas voy a la Maratón de San Sebastián, entonces sabemos que no estamos al 100% para rendir en la media. Bueno, pero se trata de ser objetivos siempre y ambiciosos. Lo hemos intentado, no ha podido ser. A la próxima, por cierto, el recorrido espectacular, la ambientación fantástica. Enhorabuena al Club de Corre del Garrido por la organización. Te da gusto correr en casa. Sara, muy bien, muy bien, muy contenta de haber batido en un poquete la marca de l'an pasado y bien, contenta ya de prepararnos para la Valencia. ¿Recordamos la marca que se hace? Pues 1,40, 1,40, 27. ¿Y cómo ha anat el circuito? Muy bien, muy bien, la verdad es que ha sido muy dinámico y la parte de la platja ya está muy bien. Y van mejorando, está con la organización muy bien. Muy bien, un poco más cansada de lo que esperaba por la falta de entrenamiento, pero divertida. ¿Qué venís vosotros? De Masa Nasa. ¿Y sabías participar a la media? No, no, ya llevo, este será el cuarto año que la corro. ¿Te gusta el circuito? Sí, más entretenido que el otro. O sea, más callejeo y mucha gente. La parte antigua, muy bonito. ¿Cómo ha ido la carrera? Mucha calor hoy, ¿no? Demasiada. Al que quiere correr, demasiada. Para el público, muy buen día para estar tomando algo. ¿Quiere decirle algo a Vicenquiles? Para que apriete un poquillo que a la gente se le come. Muy bien. Muy dura, muy pesada. Han empezado a doler ya los músculos, pero una maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo que la haga, porque esto es algo especial. Te han enviado un recadito los amigos de Masa Nasa que han llevado antes que tú. Ya lo sé. Ellos corren maratones, son unos grandes. Y bueno, menos mal que tenía Luis ahí. Que le agrasó para Masa a este chiquet. Luis, un grande. Y Luis me ha marcado. Bien, bien. Al final muy mal. Estábamos hechos polvo, pero... Pero aquí, gracias al amigo, gracias al amigo hemos llegado. Vamos, entonces ahora queda el objetivo. ¿Para dar a ponerse crema? Bueno, crema de todo. Vamos a poner de todo. Crema, reflet, de todo. Aceite para... De todo. Gracias. 1.56. Vale, ¿y eres el primero del Club Spurna que lo has hecho? De 21 metros hemos llevado yo, frutos y Javi y Javi. ¿Y cómo ha ido la prueba? Bien, lo que pasa es que me dolió un poco. Tengo la pierna un poco hinchada, pero bien. Jores, el caldo de pollo, Aneto, que nos has dado. Y la cervecita se la han currado. Enhorabuena al equipo del Garbis, que la organización un 10, ¿eh? Un 10. Sí. Ha sido genial la carrera. Ha sido un poco duro porque hacía muchísimo calor, mucha humedad, mucho sol. Pero bueno, aquí el equipo hemos estado juntos toda la carrera y lo hemos conseguido. Como veis, aquí los chicos están ya rehidratándose con un buen zumito, zumito de cebada. Bien, la carrera muy, muy buena. Muchísimo calor, muchísima humedad, como me dicen. Por eso hemos hecho unos tiempos un poco malos. Si no... Si no... Si no fuimos de fiesta, no. No, no. Si no hubiésemos hecho mucho mejor tiempo, seguro, además. Sí que bien, bien. Bueno, tenemos que decir que nos vamos a comer ahora todos. Deportes con R. Deportes con R. Deportes con R. ¡Vale! Bueno, pues ahí estaba José Vicens, Marco Oliva, más José Jens. También un servidor formando parte del equipo R. Escuadra de principales y nuestro Enrique Bodí, que estuvo en ese momento todavía llegando a meta, porque estaba en la media maratón y el hombre se lo curró y muchísimo. Y además os recuerdo que hay una carrera muy bonita para empezar el 2014. Será el 11 de enero. Es la 10K de la Nike en Valencia. La 10K de Valencia os regalan una camiseta Nike. Ahora las inscripciones están a 8 euros, así que espabilaros porque el día 10 de noviembre acaban estas primeras inscripciones de la 10K Valencia. Y acabamos el programa de hoy jueves con el reportaje semanal de los Pitufos con R. Hemos estado con nuestras cámaras en el Benredra Club de Fútbol con el equipo querubín, con los más pequeños, así que vamos a verles. ¡Suscríbete al canal! Hemos estado con R. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este equipo de baloncesto, el Basque Gandía, que 15 años después vuelve a cruzarse con el Archena. Eso será el sábado a las 7 y media. Mañana lo contamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!